La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por sus hijos Máximo y Florencia y su nuera Rocío García, se detuvo en la explanada del Congreso Nacional para saludar al público que asistió a su asunción, tal como lo hizo durante el trayecto de 10 cuadras que separa la plaza del Congreso de la Casa Rosada. Al llegar a la intersección con la avenida 9 de Julio, la mandataria descendió del auto oficial para saludar a la multitud, tras lo cual prosiguió su itinerario rodeada de calurosas muestras de adhesión popular.